Solo por ti hay canción, hay amor Solo por ti el román se empezó Solo por ti brillé el sol y la luna tiene luz Y siempre, oh, siempre te querré Y sueño yo en vivir junto a ti Y siempre yo besar tu boquita sensual Solo por ti el cielo tiene estrellas y hay luz Solo por ti Solo por ti brillé el sol y la luna tiene luz Y siempre, oh, siempre te querré Y sueño yo en vivir junto a ti Y siempre yo besar tu boquita sensual Solo por ti el cielo tiene estrellas y hay luz Solo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Porque de ti No, 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 no I only live for your love and your kiss It's paradise to be near you Like this Because of you Because of you My life is now worthwhile And I can smile because of you I only live for your love and your love and your love Love and your kiss It's paradise to be near you Like this Like this Because of you Because of you My life is now worthwhile And I can smile because of you And I can smile because of you And I can smile because of you Gracias por ver el video.